Bienvenidos a la presentación en Marbella de SE Spanish Excelence. Estamos emocionados de tenerlos hoy aquí para compartir con todos ustedes nuestra visión de excelencia en el mercado inmobiliario de la Costa del Sol. Excelence se enorgullece de ofrecer propiedades exclusivas en la prestigiosa región de Marbella. Nuestro enfoque en la calidad, el diseño y la ubicación nos distinguen en el competitivo mercado de bienes de lujo. Nuestro equipo está comprometido a brindar un servicio personalizado a cada cliente, asegurándonos de entender sus necesidades y superar sus expectativas, ya sea que esté buscando una villa de lujo, un apartamento con vistas al mar o una propiedad para inversión en SE Spanish Excelence. Tenemos la solución perfecta para todo lo que usted necesite. En Marbella la excelencia es más que un estándar, es un estilo de vida. Nuestras propiedades están ubicadas en algunas de las zonas más exclusivas de la Costa del Sol, ofreciendo a nuestros clientes la combinación perfecta de lujo, privacidad y comodidad. Además, en España Excelence nos esforzamos por establecer relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes, brindando un servicio completo para que, por lo que va más allá de la compra o venta de una propiedad. Estamos comprometidos a ser su socio de confianza en el mercado inmobiliario de lujo de Marbella. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Esperamos poder ayudarlo a encontrar su propiedad de ensueño en la hermosa Marbella. Bienvenidos a SE Spanish Excelence. Estáis la sede central en Madrid, pero la vicente es una apuesta real y firme por Andalucía. Desde luego. Aquí, con pasión y tesón, intentaremos aportar excelencia y dar a conocer la labor que tenemos que hacer de entes públicos y también empresas privadas y dar a conocer ese mensaje, que no más cantidad, sino que más calidad, y también a esas empresas que quizás no están tanto en el súper turismo, digo, en el lujo, que sí tienen posibilidad también de hacer crecer nuestra cultura, porque muchas veces son pequeños artesanos o cortijos más pequeños, que también le hacemos formación, consultoría. Tenemos un ejemplo también en Ronda, un hotel maravilloso que es el Molino del Arco, y trabajamos muy conjuntamente. Pues ya con estas acciones, un caballero que tiene ahí una pequeña producción de quesos, la está promoviendo, hacemos acciones con él, en cócteles, explica los distintos tipos de quesos, además las cabras y las vacas, porque tiene de ambos, son de ahí también, y eso realmente es un oficio que si no se perdería. Y eso es lo que queremos también con la excelencia, pues dar oportunidad, que se capilarice todo ese turismo hacia también el interior, menos conocido, pero que tengan posibilidad de sobrevivir pues tradiciones y tanto bueno hacer que, como es tan alto el coste de labor, si no hay un turismo que viene y sí apuesta y está dispuesto a pagar por una botella de vino, pues 40 euros, pues quizás se perdería. Y es un poquito, suena feo, porque parece que queremos solamente el que se gasta más, pero no es cierto. También tenemos mucho mercado de Europa del Norte, que está más o menos en nuestros ámbitos, pero que le encanta la bodeguita y le encanta el pescador que va, que sale con su barquito, vivir esa experiencia a lo mejor de ir a pescar, de valorar. En Málaga, por ejemplo, tenemos un astillero que mucha gente no sabe, hay solo tres en toda España y siguen haciendo embarcaciones como en la época de los fenicios. Pues visitarlo, incluso se puede hacer su propio barco, eso es una forma de apuesta por el destino y así pueden sobrevivir ese tipo de iniciativas que no son de ahora, sino que de hace muchos años. Tenemos que diferenciar, entonces, excelencia, identificarlo con autenticidad y no con lujo. Correcto. Es autenticidad. Correcto, es autenticidad. Eso sería lo que os define más claramente. Hombre, obviamente la excelencia, un tipo de viajero que viene buscando excelencia, quiere también un cierto lujo o comodidad, pero no tiene que ser siempre el brillo y brillo. O sea, busca realmente que le sirvan bien, de forma amable, con un buen nivel de productos o de atención. Un coche, por ejemplo, que hace un traslado del aeropuerto al hotel, le cuesta igual hacerlo en un coche limpio, aseado, con una atención bien, que hacerlo mal. Entonces, eso también es excelencia. Es un poco el esfuerzo de dar un poquito un paso más allá, a lo mejor ofrecerle un botellín de agua, explicarle un poco dónde está el viajero. Eso no cuesta dinero. Entonces, muchas veces el esfuerzo está más en nuestra forma de ver las cosas. Es una actitud, realmente. Hacer las cosas bien. Ahora mismo comentabas esta Villa Padierna, Puente Romano. ¿Con cuál más estáis en contacto aquí de la zona? Sobre todo, por ejemplo, nosotros somos de Marbella. Bueno, realmente con ambos, porque Puente Romano tiene una apuesta increíble en todo a gastronomía. El hotel es del destino. O sea, el que viene ahí no tiene ni que salir. Porque hay tanta oferta de deporte, de spa y wellness, de bienestar, de gastronomía. Y luego, sin embargo, Villa Padierna es también para el que quiere hacer golf, un loco un poquito más silencioso. También en invierno. Quizás yo diría que el fuerte de este hotel es justamente que vienen fuera de la época alta de julio-agosto. Pero estáis conectando, digo, con Marcos o los otros de la zona, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Que estáis en contacto para intentar incluir otros miembros. Sí, porque, por ejemplo, hay otros hoteles que no son de Andalucía, de fuera, de la zona de Guadalajara, de la zona de Ribera del Duero. Y tienen esa complicidad también porque el tipo de turista que viene es muy similar y a lo mejor combina el viaje con probar bodegas y luego descansar en la costa. Pues ahí hay muchísima sinergia, desde el norte hasta el sur. Y luego también las agencias boutique, que son también miembros, pues aprovechan esa sinergia. Y como estamos en el mismo club, ya sabéis cómo es. Al final no es lo mismo cuando te conoces y uno te motiva y te anima. La ayuda va mucho más ágil. Perfecto. Muchísimas gracias por atender. Soy la CEO de SIE. El CEO suena como así, pero somos cuatro, o sea que tampoco hay que darle más bombo. Nuestra empresa comenzó hace unos tres años, más o menos, y hoy os queremos contar alguna novedad, sobre todo la más importante, que hemos abierto delegación aquí en Andalucía. Dejadme que os ponga primero un pequeño vídeo, ¿vale? Sobre quiénes somos, como resumen. State is Excellence es el lugar en el que la excelencia cobra vida y sentido. Trabajamos cada día para posicionar a España como el país de excelencia turística que somos. Gracias a nuestro sello de calidad SIE, somos garantes de que todos nuestros queridos miembros sean los perfectos embajadores de todo aquello a lo que para nosotros es un sí. Sí a la excelencia, a la educación, a lo excepcional, a la elegancia. Creamos sinergias porque creemos en nuestra valía como país, como destino, como sociedad. En SIE, State is Excellence, creamos, lideramos y diseñamos turismo de excelencia. ¿Nosotros qué somos? Porque es un poco raro entender este modelo de negocio. Somos un club que tenemos miembros a los que certificamos, que luego os enseñaremos quiénes son, a los que certificamos como excelencia turística. Y nuestro propósito, o sea, lo que buscamos con todo esto y con el proyecto SIE, es atraer a un viajero de calidad a nuestro país. Lo que entendemos por viajero de calidad es aquel que tiene capacidad y formación para entender cómo es nuestro país desde la autenticidad, pero sin dejar de lado la excelencia en los servicios, ¿no? Que al final para nosotros es tan importante. Entonces, por un lado, trabajamos con esos miembros que forman parte del club, y por otro lado tenemos un área de consultoría donde ayudamos o bien a compañías o instituciones a llegar a esos estándares que pedimos, o bien los que ya tenemos les ayudamos a elevarse más, ¿no? Para poder conseguir estos estándares o llegar a ellos, tenemos una serie de valores que son nuestras líneas rojas, ¿no? Lo más importante es que tanto esa institución como esa empresa privada represente la marca España. O sea, cuando te levantas en un hotel dices estoy en Marbella o estoy en tal, no, que no sientas que podrías estar en cualquier otra parte del mundo porque eso diluye el destino, ¿no? Para nosotros eso es fundamental. A partir de ahí sí que trabajamos, tenemos una serie de parámetros bastante exigentes, sobre todo en la parte de empresas privadas, donde revisamos unos 100 parámetros aproximadamente, donde revisamos que se llega a un número concreto y a una puntuación para poder formar parte del club. Entonces, también otra de nuestras líneas rojas es lo excepcional, la unicidad, ¿no? Entendemos el lujo y la excelencia como algo único que no puedes encontrar en otro lugar, ¿no? Que te identifica por alguna razón. Por supuesto, la elegancia, la educación, la ética, como esa parte de sostenibilidad que siempre hablamos en cuanto al respeto de la zona y al respeto de lo que tenemos y el entusiasmo que es fundamental para que cualquier proyecto resalte y brille de forma especial, ¿no? Que también por eso está Sandra, porque es realmente entusiasta. Ahora mismo tenemos unos 60 miembros que forman parte del club. Nos hemos unido a una certificadora profesional para tener una certificación que esté homologada y esto saldrá a finales de este año. Hasta ahora es una certificación propia. Entonces, no todos los miembros tendrán esa certificación extra, pero sí todos estarán dentro del club. Esto lo contaremos en diciembre y así nos volvemos a ver. Bueno, en estos años hemos tenido la suerte de empezar a trabajar con instituciones como Costa del Sol, que fue nuestra primera institución que confió en nosotros. Belén nos apoyó mucho y para nosotros ha sido fundamental conocer una zona como es Costa del Sol. Conocer por encima, pero sí conocer esa estrategia que lleva hacia que Costa del Sol se entienda como un lugar realmente de excelencia y que se respeten los valores culturales, ¿no? Entonces empezamos con Costa del Sol como institución. Ahora, bueno, ahora os contará Sandra también, pero tenemos Andalucía, Cataluña. O sea, trabajamos con una serie de instituciones y luego con mucha hotelería, agencias de viajes receptivas que reciben cada una de ellas a un mercado diferente. Y lo que hacemos es crear muchos eventos donde podamos promocionar a nuestros socios, dar formaciones también para que se entiendan las diferencias entre los mercados y esa adaptabilidad que necesitamos tener. Y estamos todo el día desaraos, así que os invitaremos a muchos, porque al final es importante que haya ese networking, que haya ese conocimiento, esa unión entre los miembros para poder crear productos distintos a la hora de darnos a conocer a mercados diferentes, ¿no? Porque a veces dicen, hombre, si esto está en Santiago de Compostela, para nosotros es obvio, pero a lo mejor para un americano no es tan claro cómo llegar ahí, cómo hacerlo, y entonces en eso sí que generamos bastante producto unido entre unos y otros. Hemos trabajado, tenemos oficina, nuestra central está en Madrid, pero sí es cierto que entendíamos que era imposible crecer en España y llegar a los objetivos que tenemos si Andalucía no se trabaja más en profundidad desde este concepto. Y es ahí cuando entró Sandra, Sandra y yo hemos trabajado juntas bastantes años, nos hemos entusiasmado mucho en muchos proyectos y, bueno, me costó bastante poder conseguir que viniese, pero bueno, ya vino, empezó en abril, pero ahora es como nuestra apertura, ya tenemos todo arreglado y organizado y es como la apertura más oficial, que por eso os queríamos invitar hoy. Así que doy paso a Sandra, que es la responsable de Andalucía en sí. Bueno, pues sí, Andalucía, como decía, uno de los valores es el entusiasmo y eso desde luego, Ana y yo, no nos falta ninguno. También me ha acogido y que adoro y es una pasión y desde luego España es excelencia y sí es lo que anhelamos y Andalucía que decir que es la excelencia pura, porque aquí lo tenemos todo realmente, arte, cultura, paisajes, infraestructura y gastronomía, infraestructura también de deporte, que hoy en día es tan importante en cuanto a combinar salud, el trabajo, contabilizarlo, contabilizar lo que es tan complicado para todos, lo conozco. Y ahora pues el primer objetivo que tengo es desde luego, primero dar a conocer el CIE, Spanish Excellence, el grupo y nuestra labor, que queremos aportar valor y que lo hacemos. Y cómo lo hacemos, pues ya lo ha comentado Ana claramente, por un lado es consultoría, formación, pero también a los socios que engloban y aquí encantada de contar siempre con Belén, con mano derecha, Andalucía, que ha sido también para nosotros un apoyo muy importante, porque ya hablamos de destinos también tan maravillosos como puede ser desde Jaén, Granada, Sevilla, Cádiz, y cada uno con su idiosincrasia. Eso es para mí un poquito el objetivo número uno de que se sepa qué es Spanish Excellence, porque creedme que me lo preguntan a diario, y realmente es una pasión, una forma de aprovechar las sinergias de cada uno de estos miembros, que son muchas. Todos tenemos un discurso en común, tenemos que abogar por excelencia, por atraer ese viajero que aprecia todas esas cualidades que tenemos aquí en Andalucía. Lo estábamos hablando antes, he estado mucho, mucho tiempo trabajando con el tipo de viajero que venía del norte de Europa, y en este caso trabajamos mucho con el cliente de Latinoamérica, de Canadá, de América, incluso de los países árabes, que buscan un perfil cada uno distinto, porque es verdad que cada uno luego tenemos otras necesidades, pero así podemos poner en valor tantas joyas pequeñitas que están perdidas, que trabajan cada uno individualmente, puede ser desde una finca, un cortijo, una vía, un yate, un cocinero poco conocido, que realmente tienen en este club la posibilidad de darse a conocer, de colaborar con otros miembros del club, y creedme que esta sinergia de fuerzas es brutal. Y de hecho muchas veces hablamos de hacer promoción en el extranjero, pero es que el mismo español no es consciente de cuantas riquezas tenemos. Entonces como el club nació en Madrid, y ahí sí que tenemos una fuerza brutal, pues ahora mi idea es traer esa energía hacia Andalucía, y seguiremos creciendo, que es el objetivo para que cada vez más nos lo creamos, que España es excelente. Villapadierna es uno de los socios. Correcto, estamos aquí hoy en día porque Villapadierna es uno de los socios que ha apostado, y bueno, qué mejor ejemplo de estar. El Hotel Puente Romano es otro socio, tenemos unos cuantos que estamos ya mismo anunciando también, así que creceremos, creceremos no solamente en Marbella y Málaga, sino que este es el objetivo de que desde Sevilla, Granada y como os decía Córdoba y Jaén y Cádiz, porque estamos ahí en Soto Grande también, que tienen que estar, pues podamos realmente hablar dentro y fuera de España de qué es la excelencia que es. Seguramente siempre el esfuerzo de siempre hacer mejor, aunque estemos ya en un nivel muy alto, siempre se puede darle más fuerza. Que sea respetuoso con el empleo, al final y que sepa valorar lo que está viviendo y lo que está viendo. Hay muchas veces, hay mercados que económicamente son potentes. Un tema económico, o sea, no solo tengas una capacidad económica, donde está el valor de esa cultura que mostramos, ¿no? Porque durante mucho tiempo en España es muy agresivo y, de hecho, ahora estamos en un momento importante en el turismo público que se habla. Claro, nosotros defendemos... Realmente, ¿qué sois y quién sois y qué hacéis? Nosotros somos un club de excelencia turística que certificamos justo eso. Tenemos miembros tanto de instituciones públicas como de empresas privadas que se dedican fundamentalmente al turismo y que cumplen una serie de requisitos que para nosotros son fundamentales a la hora de poder entrar a formar parte de este club. Y les ayudamos a promocionarse y promocionando España como destino de excelencia. Ya veis, ha habido una certificación propia, aunque ahora vais a empezar. Con una empresa. ¿Ya habéis certificado algunas vosotros? Sí, sí. Todos los que entran tienen que pasar un proceso bastante delicado para poder entrar, ¿no? No puede entrar cualquier tipo de empresa. Sí podemos ayudar algunas a que puedan llegar a esos objetivos, pero ahí somos bastante tiquis-miquis. Definitivamente un poco de excelencia porque estás hablando de un turismo precisamente eso, que lo que queréis mostrar es la autenticidad, ¿no? Como comentabas ahora mismo que España no necesitamos crear nada con eso, sino simplemente que el que venga disfrute de esa autenticidad y no sea un turismo invasivo. ¿Qué es lo que buscáis exactamente para que la gente entienda qué es la excelencia? Es justo eso. Para nosotros la excelencia es mostrar el destino desde la autenticidad. Efectivamente no tenemos que inventar nada. En España ya con la cultura que tenemos además tan diversa y tan rica, no hay que inventar nada. Solo hay que saber cómo contarlo, a quién, quién es nuestro tipo de viajero que va a entender esto y que lo va a respetar y cómo tratarles para que se sientan en casa cuando están aquí. Es mejorar un poco eso, pero lo tenemos, el producto está. ¿Y cómo lleváis hace unos tres años funcionando? ¿Cómo lo estáis haciendo o veis que se puede llegar? Es decir, ¿cómo es el turismo que llega y cómo estáis haciendo lo mejor para conseguir ese plus que queréis? Hacemos muchas acciones internacionales y de promoción donde vamos a las agencias de lujo o de excelencia que consideramos que tiene ese cliente que demandamos y le mostramos, junto con nuestros miembros del club, mostramos qué tenemos y cómo somos. A la vez tenemos un área de consultoría que está muy enfocado también a instituciones, ayudando a ese enfoque y a conocer bien qué hay en su territorio y cómo podemos dar a conocer ese producto y cómo repartir que no haya tanta estacionalidad en el destino para que no haya una masificación y cómo mostrar realmente lo que tenemos. Porque hay mucho problema de masificación que es porque es visitas cortas, porque se hace una visita de un día, vuelven y entonces no se ve realmente lo que ofrece ese destino. Entonces ahí, si aumentas esos viajes y están más tiempo, hay menos masificación y se trabaja mucho mejor con ese viajero. ¿Estáis viendo resultados o marcáis algún objetivo para ver este cambio, encontrando ese cliente que esté cada vez más presente? Todavía no. A nivel global, a nivel particular, con los hoteles o con las agencias que trabajamos más de la mano, sí, vamos viendo ese tipo de viajero más sostenible, más consciente de lo que tenemos y que disfrute más el destino y sobre todo amplíe más la estancia que tiene aquí y lo saboree mucho mejor, ¿no? Perfecto. Sándalo. Sí. 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 Sí.